Y te pienso en tu vida, en tus recuerdos, en tu vida, en las noches de tus ojos, cuando tú muertas, en tus recuerdos, en tu vida, 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 en tu vida, en tus recuerdos, en tu vida, en tus recuerdos, en tu vida, 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 en Aunque estés en verdad, yo quiero más que no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no más me importaste Que la gente se aclaró, si me duele, no te atrasen Estas noches de miedo, no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Que la gente se aclaró, cuando no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Yo siento un vacío tan grande, una herida no puedo evitar Porque eres lo más importante, eres tan especial para mí Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Nunca ya no puedo evitar, porque no te atrasen Es tan especial para mi, despídense con vosotros, despídense con vosotros. Para tu lado, en las noches de frío, ¡Oh, hermano! ¡Gracias, muchas gracias! En las noches de frío, en las noches de frío, ¡Oh, hermano! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, muchas gracias!